Acá estamos ya por segunda vez, el año pasado también estuvimos, bastante bueno, bastante lindo, muy concurrido. Mi emprendimiento es un emprendimiento de, hago miel y sus productos como ser el propóleo, tengo polen y también vendemos mucho lo que es la miel en Paral. Tengo tres apiarios distintos en distintas zonas, uno que queda en el departamento del Alto, el otro acá en Amadores Paclín y el otro en Colonia del Valle. ¿Cómo está recepcionando la gente el producto, el turista por sobre todas las cosas? Muy bien, muy bien, quedan muy, como acá hacemos degustar, realmente quedan fascinados con la miel más oscura, que es la miel del Alto, donde tenés una floración muy buena, porque la miel oscura siempre tiene más propiedades, como ser vitaminas y minerales. Todos quedan muy, o si se van a la miel más clara, que es la miel de algarrobo, también, o sea, prueban y llevan lo que realmente les gusta. Sofía, están trabajando, por supuesto, a nivel local, el producto está saliendo, ¿lo pueden sacar, comercializarlo al otro lado? A nivel local, sí, lo estoy comercializando yo en un punto de venta que tengo en la feria que está haciendo el Ministerio de Inclusión Digital, que lo hace una vez al mes, que lo creo en la feria de Intinerante, también tengo en gusto catamarqueño mi producto, y bueno, vamos a ver dónde más podemos ir, pero me voy a todas las ferias que pueda ir también. Por último, ¿de qué manera la gente puede contactarse para adquirir el producto? ¿Redes sociales, teléfono? Sí, tengo mi teléfono, que es 3834-56-4909. Estoy en el Facebook, también en lo que es Instagram, que es banalmiel23. Y bueno, doy mi tarjeta y siempre hacemos puntos de encuentro, y realmente la gente que compra el producto, después me vuelve a llamar y me vuelve a encargar el producto. Gracias. 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 Gracias.